Y hablamos de este toque de queda sanitario que se está registrando en todo el país. También en Bahía Blanca va a haber un toque de queda desde la 1 hasta las 6 de la mañana. Sí, vos sabés que el tema toque de queda le suena mal y se ponen nerviosos los funcionarios. Pero bueno, es un poco el término que se ha usado. Es un término que se usó, una etiqueta periodística, pero hablamos de la restricción. Reciente hacíamos desde el viernes con el decreto nacional, luego en el fin de semana que había ideas y vueltas con la cuestión de la provincia, que iba a ser el gobernador Kicillof. Bueno, finalmente hoy se anunció que la verdad que no hay mucho cambio en Bahía Blanca, al menos por ahora, solamente la restricción horaria a la noche y después prácticamente estamos en la misma situación. Vamos a repasar, si te parece, algunos datos. Estuvimos conversando, estuvo haciéndolo Matías Aguirre, nuestro compañero con Adrián Jugular, para hablar justamente de esto. ¿Cuáles son las restricciones? ¿Qué impacto tiene? No mucho, como bien decías vos, no hay muchos cambios, pero sí es importante escucharlo. Habla también del transporte público. ¿Y qué pasa si Bahía puede llegar a retroceder de fase? Va a estar restringida a partir de la 1 y hasta las 6 de la mañana toda actividad que no sea esencial o productiva. Esencial se entiende por una farmacia, por una estación de servicio. Productiva, toda la industria que está relacionada con Bahía Blanca va a poder seguir funcionando. Todo el resto, todas aquellas actividades comerciales, artísticas, deportivas, van a tener que cesar su función a partir de la 1 de la mañana. No hay restricción a la circulación, la gente puede, terminada la actividad, regresar a su casa con tranquilidad, a su domicilio con tranquilidad. No hay restricción, no es necesario sacar ningún permiso para circular durante toda la hora, entre la 1 y las 6 de la mañana. El control, como siempre, se hace con personal de fiscalización del municipio, con la colaboración, obviamente, y la participación de la policía de la provincia, viendo que aquellas actividades que están a esa hora, estén cesadas, y en el caso de encontrar en algún espacio público o en algún lugar gente que se esté aglomerando, que aquel grupo de gente no tenga más de 10 personas. El transporte público también está incluido, en el caso particular de Bahía Blanca, nosotros vamos a tener mañana una reunión con ellos. Si bien lo que se pide es que sea solo para esenciales, hay que tener en cuenta que en Bahía Blanca hoy el transporte público está a un 25% de lo que eran las condiciones normales. O sea, ya de por sí está muy mermado. Nosotros vamos a tener una charla con ellos para ver de alguna manera cómo con esa cantidad de gente no tengamos que recurrir a que solo viajen los esenciales porque quedaría muy poquita cantidad de gente y haría casi inviable el funcionamiento del servicio. Lo que sí le vamos a pedir a las empresas es el cumplimiento más estricto de los protocolos, el apego, el no llevar gente de más dentro del transporte. Hoy en general son muy similares salvo algunas pequeñas actividades que no están permitidas. Es cierto que sigue vigente el sistema de fases y en el caso que tengamos muchos casos la posibilidad de bajar a una fase menor está vigente. Refrescamos, sí, vamos a fijar algunos conceptos que dejaba recién celular. Con algunos datos que tienen que ver justamente con esta restricción que arranca en el día de hoy a regir. O sea, a partir de mañana si quieres ser más finito porque es a la una de la mañana. Pero ya estamos, digamos, en este contexto. Esto es lo más importante y lo que sí, de alguna manera, viene a modificar. Antes era a las 3 de la mañana, ahora es a la una. Posiblemente lo que es gastronomía pura no excida tanto. A la una de la mañana ya generalmente los locales, restaurantes, lugares donde uno va a comer, ya están cerrando. Sí, por ahí va a modificar lo que es el tema de cervecerías o pubs que se extienden un poco más generalmente. Y ya es casi la previa a un boliche. O es el boliche mismo, al margen de la configuración actual donde no se puede bailar o tener esa actividad. Pero sí, las cervecerías que se extienden un poco más, ahí van a estar más condicionadas. Pero este es el eje. Ya sea fase 3 o fase 4, no difiere. Son los municipios que tienen ambas fases, tienen esta configuración horaria. De una a seis de la mañana, la restricción y el corte. Para la actividad, no para circular. Y ahora le vamos a mostrar justamente esta cuestión. ¿Qué actividades a esa hora no pueden funcionar? La comercial, artística, deportiva, recreativa, social y cultural. Este es todo el abanico de actividades que a partir de la una y hasta las seis no pueden funcionar de ninguna manera. Bueno, y además ahora lo que le vamos a mostrar es el otro dato que me parece también se esperaba para tener alguna precisión más de cómo manejarse las personas durante todo el día, no solamente a la madrugada. Que es este, el transporte público. Es normal, no incide. En Bahía Blanca el transporte público sigue normal. No es ni para esencial, es normal. Así que tomen colectivo como todos los días, que no va a haber ningún tipo de problema, es lo que se ha fijado. Y anteriormente lo que veíamos así tiene que ver con las reuniones de hasta 10 personas. O sea, se puede reunirse pero hasta 10. Más de 10 no se puede. Está también restringido para tenerlo en cuenta. Y después está el tema de las sanciones y las multas. Hay multas muy caras, multas provinciales y las locales son un poco más baratas pero siguen siendo altas para aquellos que organizen y sean responsables de cualquier tipo de fiesta. Ya se organizar o poner la música. Fíjense, asistentes, organizadores. Entonces, los dueños de la casa también le caben. Esto tiene que ver con el artículo 105, prisión. No va a ir a prisión, pero bueno, si le inicia una causa judicial de 6 meses a 2 años y las multas en la provincia son de más de 3 millones de pesos. No están homologadas con el municipio. A excepción de alguna situación que intervenga la provincia directamente es difícil si es Bahía Blanca intervenir el Tribunal de Faltas y las multas son sensiblemente inferiores pero caras. 100.000, 90.000, un poquito más arriba de 100.000 pesos por alguna de estas cuestiones. Tienen que hacer algún, no sé si convenio, pero tratar de homogeneizar o buscar algún punto intermedio o legilar para que esos montos puedan aplicarse en la ciudad. Por ahora no, pero igualmente son de alguna manera multas realmente muy caras. Multas, decíamos, para los que organizen, los que hagan, los que estén, bueno, de alguna manera al frente de alguna fiesta. Están haciendo el fin de semana una fiesta clandestina en Montehermoso organizada. Vamos a ver el lugar por Alejandro Darío Lor, del jugador de fútbol, que fue multado pero en Montehermoso por organizar una juntada, fiesta, juntada. Había cerca de 20 personas y por eso no está, bueno, no se puede hacer eso en Montehermoso, como en gran parte del país y por eso se terminaron con esta fiesta o esta juntada. Claramente que de cielo, muchachos, está todo bien, no se puede hacer, pero hay más fiestas. En Montehermoso hay unas cuantas, se denuncian decenas y decenas por noche, algunas por eso más fácil de ubicar, otras no tantas. Algunas hacen lugares que son repetitivos, reiterativos, así que, bueno, el radar tiene que ampliarse un poquitito para no solamente caerle a algunos, a todos. Todos bajo la misma bala. Está clarísimo, pero me parece que hay que tener en cuenta esta cuestión porque me parece que es un poco donde ha hecho foco el gobierno desde el viernes. Entonces, la nocturnidad, o sea, parece que todo pasa por allí, ¿no? Pero lo clandestino, no lo legal. Igualmente, siempre el marco es caerle sobre aquellos que están en actividad legal, claramente. Veremos si esto puede aflojar un poco el tema de los contagios o de ese foco de contagio que dicen los funcionarios que tienen que ver directamente con las juntadas, las fiestas, la clandestinidad, sobre todo en la noche. Y la consecuencia de eso es la curva en ascenso. Estamos todavía en un punto de inflexión esperando para saber si esta curva, este aumento de casos, es directamente vinculado a las juntadas de Navidad y Año Nuevo. Si esto es así, bueno, puede haber una tranquilidad de que se amesete un poquito más abajo y no estemos ante ningún rebrote furioso. Solamente una reacción ante las juntadas de Navidad y Año Nuevo. Ahora, si esto no es así y esto sigue y no afloja, bueno, ahí estamos en verdad de los problemas. Vamos a repasar los últimos números. Esto se publicó esta mañana oficialmente, 55 casos y 2 fallecimientos. Lamentablemente, esta es la cifra del día de hoy. Vamos a ver el total, que ya pasó con holgura los 10.000 casos, 11.000 casos en Bahía Blanca, 11.103, 949 están activos y hablamos de 9.859 ya recuperados y la cifra de fallecidos está cercana a los 300, lamentablemente 295. Vamos a ver el tema del promedio, que es un dato muy importante para entender la evolución y el salto que han pegado los casos. Fíjense, el promedio de casos diarios en tan solo 11 días del mes de enero, 1.028 casos, 93 por día. Es un poquito más que el promedio de los 14 que habitualmente toma la municipalidad, que hoy están entre 88 y 90. No muy lejos de esto, son 14 días. Acá tomamos 11 porque hacemos el corte solamente del 2020. Fíjense la comparación con el mes de diciembre. En todo diciembre hubo 1.206 casos. Acá tan solo en un tercio hubo 1.028. Obviamente los promedios varían, 93 a 39. Este era el promedio que teníamos en mediados de diciembre, más o menos estamos entre 36, 37, 38 casos y hasta 39. Pero bueno, ahora ya lo doblamos y estamos en una cifra más que doblarlo, ¿no? Es muy superior, cercana a los 93, 95 casos de promedio en tan solo este mes. Y un dato para tener en cuenta también, la ocupación de hospitales entre 50% para terapia intensiva y 70% para clínica COVID. Están subiendo los dos a tener en cuenta porque ese es otro de los parámetros que realmente complica la situación. Y esto es lo que conversamos con la doctora infectóloga María Laura Espada. Lo que estamos viendo es que es una alta ola de consultas y de casos, no tan reflejada en casos graves e internados. Que bueno, eso por ahí genera una tranquilidad que para nosotros no es tal porque normalmente en el amontonamiento de casos en algún momento empieza a pasar que también empiezan a aparecer los casos graves y a empezar a apretarse un poco la ocupación hospitalaria. El problema es que ha sido una ola de casos importante. Hemos superado la cantidad de casos diarios del peor momento en Bahía Blanca. Entonces no cabe la palabra relajarse o tranquilidad en este contexto. Sí entendemos que todavía estamos en ese tiempo donde podemos ver un pequeño alivio, pero de todas maneras lo que está pasando en este momento es intenso. Hemos llegado a los picos de consulta en lo que es la unidad de atención respiratoria. Hemos llegado a los picos de casos diarios. Lo vieron todos, lo están viendo en los informes. Y además se ve mucho contagio intrafamiliar. Tenemos familias completas. De vuelta, bueno, como en esa época donde empezaron a subir rápidamente los casos, familias completas, aisladas y todos con infección. Inclusive en este contexto de grupos familiares que estuvieron reunidos en las fiestas y que todos están con síntomas. Así que son varias familias asociadas.